Entonces, yo pienso, ¿será mejor esto, el nuevo queso batido proteínas o yogur de proteínas o como lo quieran llamar, que el típico queso fresco batido que se compra en el Alcampo, en el Ahorramás y en todos los sitios que lo hemos visto todo el mundo? ¿Será mejor? ¿Merecerá la pena? La verdad que hay cosas que como ya compré me he ido comiendo, o sea, va a ser un poco enseñar esto no modo chapucero pero modo real, porque es mi compra y me la he estado comiendo y ha habido una cosa que he tenido que sacar hasta de la bolsa de la basura de los plásticos, o sea, que así te lo digo. ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Un nuevo vídeo de alimentación, ¿vale? El otro día fuimos a hacer la compra, compramos bastantes cositas en Mercadona, hice unas stories, unas historias, como digo yo, por mi Instagram, que es este de aquí, ¿vale? Por mi Instagram, que podéis seguirme si queréis, es JuanMasFit, igual que el canal. Muchas veces publico lo que comemos, las comidas que hago, entrenamientos, voy dando consejos y como siempre digo, contesto a todo el mundo. Si tienes alguna duda me la puedes decir por ahí o si tienes alguna duda me la puedes dejar en este vídeo. Me preguntasteis y me dijisteis muchos y muchas de vosotros que por qué no enseñaba la compra, que compraba, que podía dar ideas, que no sé qué. Así que dicho y hecho, aquí estoy. Voy a grabar un vídeo de lo que te digo, de las compras de Mercadona. Hay algunas, casi todos los productos que voy a enseñar son productos fit, por así decirlo, más que fit, adecuados para la dieta, cosas que yo consumo. Y hay alguno, uno solo, digamos, más o menos, que tampoco que sea 100% recomendado, pero bueno, está bastante bueno. Es una cosa curiosa que yo solamente he visto en Mercadona, seguro que lo hay en todos los supermercados, pero tampoco he ido, ¿vale? O sea, que ya está, ¿vale? Lo habrá en todos los sitios. Está muy bueno de vez en cuando, pues, para probar, para cambiar. Voy a empezar con, la verdad que hay cosas que como ya compré, me he ido comiendo. O sea, va a ser un poco enseñar esto, no modo chapucero, pero modo real, porque es mi compra y me la he estado comiendo. Y ha habido una cosa que he tenido que sacar hasta de la bolsa de la basura de los plásticos, o sea, que así te lo digo, ¿vale? Te lo voy a enseñar ya lo primero y lo vuelvo a meter en la basura. Mirad, son gelatinas sin azúcar. Yo creo que ya las he enseñado en otros vídeos, seguro, porque es una cosa que a mí me flipa, me encanta. Porque cuando como muchas veces, igual que a todos, me apetece comer un postre. Y es, o me jodo, o me como unas gelatinas. Entonces me como una o dos. Cuidado, mucho cuidado, porque hay gelatinas con azúcar y hay gelatinas sin azúcar. En Mercadona las venden en packs de seis, de diferentes sabores, y son sin azúcar. He cogido justo una, y justo, casualidad de la vida, he cogido la que tiene la etiqueta nutricional, ¿vale? Entonces, por cada gelatina, que yo creo que son menos de 100 gramos, tiene una caloría. O sea, ya está, es perfecto. No tiene nada de calorías, o sea, simplemente edulcorante y agua, ¿vale? Entonces, pues bueno, por lo menos es algo de postre, es algo dulce, más o menos, está buena. A mí me encantan, ¿vale? Así que la vuelvo a tirar. Siguiendo en esa línea de los postres, otra tontería, pero que a mí me ayuda muchísimo, son los chicles, ¿vale? Comer chicle me ayuda un montón en una época como ahora, en la que estoy apretando la dieta, en la que intento no saltármela. Cuando tengo ganas de comer un postre, lo mismo te digo. A veces utilizo eso, utilizo una gelatina y a veces me como un chicle. Estos de Mercadona, de sabor sandía, están buenísimos. Son como la copia de los chicles Fire y todo eso, más baratos. Sabor sandía, es una tontería de producto, pero realmente están muy buenos. Y te digo que te pueden ayudar, igual que os enseñé los mix, los sobrecitos de sabores mix, os enseño cosas que a mí me pueden ayudar en la dieta. El comer chicle me ayuda un montón, porque termino de comer, me como un chicle y con ese dulzor ya se me quitan esas ganas de comer postre, por lo menos. Bueno, porque si lo piensas realmente, cuando te entran ganas de comer postre y dulce, es como en el momento de terminar de comer, son 5 o 10 minutos en los que te apetece chocolate, te apetece un postre, un helado, tal, tal. Pero si aguantas un poco, realmente se te pasa. Pues si te comes un chicle, te da ese dulzor, a mí por lo menos, lo estoy masticando, estos están muy buenos y me quita la tontería, se me quita la ganas de comer el postre y se acabó. Así que es una compra que también hago siempre que voy a Mercadona. Otra cosa que, a ver, es recomendada a medias, ¿vale? Son los flashes, lo mismo, he tenido que coger la bolsa, estos los tengo todos congelados, pero bueno, que sabéis lo que es un flash, vamos a ver, es un flash normal de mil sabores. ¿Qué tiene esto de gracioso? Pues que por cada flash son 32 calorías. ¿Qué no tiene tan de gracioso? Que son 8 gramos de azúcar, es decir, que esas 30 calorías, que es muy, muy, muy poco, es azúcar todo. ¿Te lo recomiendo? Pues a ver, son 30 calorías, es una miseria, que tú sales a caminar un rato y vamos, en 5 o 10 minutos has quemado esas 30 calorías, es muy poco, lo malo que es azúcar. Pero bueno, será siempre mejor comerte ahora en verano un flash de estos de 30 calorías que un helado de 300, como un maximón. Esos son los que a mí me gustan, ¿vale? Entonces, bueno, es una compra bastante aconsejada, no hay que abusar de ello, pero lo que te digo, mejor comerte esto, que son 30 calorías, que no es nada. No es nada. Seguimos. En Mercadona hay muchos, muchos productos en la sección de congelados, que obviamente siempre hay que intentar comer las cosas, pues ya se sabe, todo que sea natural, sin conservantes, del día, no sé qué, obvio, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que trabajamos muchas horas, tenemos poco tiempo libre, tenemos poco tiempo de hacer la comida, tenemos poco tiempo de ir a la compra. Si haces la compra, intentas que sea para bastantes días porque no vas a poder ir. Vamos, me pasa a mí y os pasa a todos, estoy seguro de ello. Entonces, yo siempre tengo cosas congeladas porque hay días en los que te digo, no tengo tiempo, no me apetece cocinar y me salvan, me salvan la dieta. Últimamente hemos estado probando a Patry, le gustan mucho las alcachofas y compré estas corazones de alcachofa en el Mercadona, ¿vale? Entonces, vienen obviamente congelados, yo lo que hago es, los echo directamente congelados a la sartén, le echo un poquito de aceite a la sartén, los echo totalmente congelados, se van deshaciendo, se van descongelando, mejor dicho, con una paleta o con un cuchillo los voy cortando más finitos, que a ella le gusta más tostado, y lo dejo que se haga despacio, despacio, y se queda perfecto, sin descongelarlo ni nada. Quiere decir que una noche rápida, sacas un par de filetes, te haces una tortilla, descongelas las alcachofas estas y ya tienes la cena hecha sin saltarte la dieta. ¿Qué pasaría? Las alcachofas son de temporada, entonces no todo el año las puedes tener, pelarlas es un coñazo, las tienes en las never-s y te ponen malas, pues eso, es una muy buena opción. Mira, mira como son, se ha salido una, mira la alcachofa, que parece un ladrillo de hielo, tiene por cada 100 gramos, 36 calorías, o sea, es que no tiene nada, te puedes comer la bolsa esta entera, que son medio kilo, y serían, pues, ciento y pico calorías. La verdura es la clave, entonces, tenerla congelada es una opción muy sencilla y muy fácil. Siguiendo estos productos congelados, este me gusta a mí especialmente, mirad, es un salteado de gambas, y como todo ya lo tengo abierto, porque es justo lo que cené ayer. Salteado de gambas, me parece que lleva espárrago, ajeta y gambas, que gambas lleva dos gambas, ¿vale? Pero bueno, está bastante rico, lo mismo te digo, yo lo que hago es que, tal cual lo saco del congelador, pongo la sartén, un pelín de aceite, los echo, dejo que se tuesten, y lo que yo suelo hacer con esto es meterlo dentro de una tortilla, hago, dejo que se hagan, y cuando ya está bastante hecha la verdura, echo las claras de huevo, y me hago una tortilla con esto, y le da un sabor muy, muy bueno, la verdad, y encima te llena bastante más, obviamente, porque las tortillas yo me las hago bastante grandes, y al tener toda esta cantidad de verduras, tal, pues como que le da otro sabor, y es un plato único para mí, lo podrías hacer, obviamente, de acompañamiento de carne, de pescado, de lo que te dé la gana. Bueno, yo la verdad que estas verduras, seguro que hay más, tampoco es una cosa que yo me haya tirado tres horas viendo todos los paquetes, ¿vale?, de congelados, pero seguro que hay alguno más muy interesante, y lo que te digo, siempre hay que intentar que sean cosas del día, cosas que no sean congeladas, tal, obvio, pero te recomendaría tener este tipo de verduras en el congelador, porque más de una comida y más de una cena te pueden salvar, porque ese día llegas a casa cansado, y coges y te haces un sándwich, o acabas comiendo galletas, o cualquier guarrería, que no sería la primera persona que me lo dice. Yo con esto, me salva muchísimo. Siguiendo estos productos, este sí que puede ser a lo mejor el más conocido, y también de los mejores. Mirad, es edamame, soja verde. Esto está buenísimo. Yo era, la verdad que a mí me daba un poquito de mal rollo cuando Patri lo comía en algún restaurante, en algún japonés que hemos ido, lo ponen porque es un aperitivo japonés, y a mí no me molaba nada. Y un día lo compramos, lo hicimos en casa, y está buenísimo. Son como pipas, realmente. Es que es un acompañamiento que son como pipas, y te las comes pa, 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 y no te das ni cuenta. Totalmente congeladas, se echan en agua, dejas que se cuezan, se hacen en 5 minutos, las sacas, les echas un poquito de sal por encima, y te las comes como pipas. Esto de verdad que lo tenéis que probar porque está buenísimo. Pone por cada 100 gramos, que son 130 calorías, pero tenéis que tener en cuenta que se come, no la vaina, bueno, Patri la come, yo no me la como, yo me como solo lo de dentro, o sea que 100 gramos si lo pesase, me tendría que comer a lo mejor la bolsa esta entera, ¿vale? Son muy pocas calorías, es soja, y está muy muy bueno. Esto, si no lo habéis probado, lo tenéis que probar. Seguimos. Esto no es del todo recomendado para la dieta, pero es una cosa que a nosotros, y a Patri sobre todo, le gusta muchísimo la comida asiática, la comida china, entonces, un día lo vi, me dio curiosidad, y lo compré. Tempura de verduras. La hemos hecho al horno, un día, con una gota de aceite en el horno, y se queda buenísimo, os lo juro que se queda buenísimo. Obviamente, esto está rebozado, por así decirlo, con harina de trigo, tal, 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 entonces, siempre va a ser mejor las otras verduras, o va a ser mejor comer cualquier verdura en la ensalada, porque esto va un poquito rebozado. Tiene, por cada 100 gramos, 190 calorías, ¿vale? Te estoy diciendo que es una cosa no del todo aconsejada para la dieta, ni del todo sana, pero que un día que quieras hacer como tu comida libre, y te hagas en casa unos filetes, un poquito de tempura al horno, tal, como por darte un poquito ese capricho, realmente está buenísima, ¿vale? Está muy, muy, muy rica. Al horno hecho, poquito aceite, se queda de lujo. Cuidado, no son verduras solamente, están rebozadas. Yo ya he avisado, ¿eh? A ver si alguno ahora dice, ah, Juan Masfit me ha dicho que me ponga fino a tempura. No. ¿Qué más? Voy a enseñaros. Mirad, más cosas. Esto, esto ya es un clásico, en mis vídeos y en mi Instagram, la leche de almendras cero de Mercadona es la más barata de este tipo, es de las que menos calorías tiene, porque por cada 100 mililitros tiene 17 calorías, o sea, casi nada. Ahora, no es leche, obviamente, aquí lo pone, es que pone bebida de almendras, es que no es leche, es bebida de almendras. Es agua sucia con almendras. Realmente no está muy buena, es que hay que ser sinceros, pero a mí en el fondo ya de tanto me gusta, me gusta, me lo añado a los cafés y me gusta, mi flan me gusta, entonces tomo 17 calorías en vez de 30, 40 y 50 que tiene la leche y es una forma muy sencilla de reducir calorías en tu dieta. Te quiero decir que si tú al día te bebes dos o tres cafés y a cada café le pones 100 mililitros de leche, estás tomando casi 140 calorías, a lo mejor 120 calorías en la leche. Si lo hicieras con esta leche, llegarías ni a 60 calorías. O sea, fijaros, el gesto tan tonto de cambiar una leche por otra, cómo estás quitando 100 calorías de tu dieta, solo con eso, solo con eso. O sea, si quitásemos la leche, cambiásemos por esta y saliésemos a caminar media hora cada día, fijaros la cantidad de calorías que estaríamos quitando en nuestro día, vamos. O sea, es muy importante para mí, yo se lo digo a todo el mundo, los pequeños detalles, como se dice, los pequeños detalles cuentan, ¿no? Claro que cuentan, para mí son lo más importante, los pequeños detalles. Y este es un imprescindible para mí porque, lo que digo, se lo añado a todo. Podría estar más buena, sí, pero también tendría más calorías. Es que, así es la vida. Y luego, el último producto, que es por el que me decidí a hacer el vídeo, es esto, ¿vale? Es un producto nuevo que ha sacado Mercadona, bueno, ya sabéis, es como el mismo, pero cambiado. Es como el queso batido, pero ahora le han puesto más proteínas, y natural, y no sé qué. Pero es nuevo, porque el otro queso batido, pues ya sabéis cómo es. Entonces, yo pienso, ¿será mejor esto, el nuevo queso batido, proteínas, o yogur de proteínas, o como lo quieran llamar, que el típico queso fresco batido que se compra en el Alcampo, en el Ahorramás, y en todos los sitios que lo hemos visto todo el mundo? ¿Será mejor? ¿Merecerá la pena? De textura, está bastante más espeso, lo que quiere decir que lleva mucha más proteína, ¿vale? Porque cuanto más líquido está, pues más leche lleva, tal, y cuanto más denso, más proteína lleva. De sabor, es el mismo sabor, es un sabor agrio a yogur natural, ¿vale? Es un queso batido, pero en verdad sabe a yogur. ¿De macros? Pues de macros, la verdad que gana, porque este tiene 56 calorías, este tiene 52, este tiene 5,8 de hidrato, este tiene 3,1, y este tiene 10 de prote, y este tiene 7 de prote. O sea, con las mismas calorías, este tiene 3 gramos más de proteína, y tiene 2 y pico menos de hidrato de carbono. Es decir, que realmente es bastante mejor. A mí me ha convencido, tiene bastante cantidad de proteína, y dentro de los quesos frescos batidos, creo que es el mejor, me parece, ¿eh? Me parece que es una buena idea, señor Mercadona, porque está usted al día de lo que nos gusta, a los que hacemos pesas, entrenamos, y nos queremos poner fuertes. Así que me parece un producto muy bueno, ya me lo he comido también, si es que, lo que os digo, si es que esto es un vídeo que está todo vacío, si es que me he comido toda la compra, voy a decir que ir otro día. Pero bueno, yo os quería enseñar qué es lo que he comprado, y daros un poco una idea, si lo conocíais. Pues bueno, a lo mejor me podéis decir vosotros, productos que compráis, porque a lo mejor yo no los conozco. Así que déjame en los comentarios, porque tal vez me acerque, vea un poquito qué me habéis recomendado, y puedo hacer otro vídeo respecto a eso. O si os ha gustado este vídeo, lo principal, déjame un me gusta, porque eso me anima a seguir haciendo esto. Me hace ver que el contenido os gusta, os interesa y os ayuda. Y si os ha gustado, pues me podéis escribir, y podemos hacer esto en otros supermercados, en el campo, en el Carrefour, o volver a Mercadona y buscar más productos, o buscar productos trampa, que también hay muchos, ojo, que hay muchos productos que parecen ser fit y ser buenos, y es mentira. Eso puede ser un vídeo muy interesante. Así que nada más, mis guerreros y mis guerreras, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado, y déjame un me gusta, sígueme y todo eso. Nos vemos en la próxima, hasta luego.